Hola, soy Sergio Fernández, jefe de producto de herramientas de Leroy Merlin España y os voy a mostrar todo lo que necesitáis saber para elegir el alicate más adecuado a vuestras necesidades. El alicate es una herramienta con forma de tenaza metálica con dos brazos que se utiliza para sujetar, doblar o cortar piezas de distintos materiales. La elección del modelo de alicate dependerá del tipo de trabajo que vayamos a realizar. Es fundamental tener en cuenta el tipo de uso, esporádico, bricolaje o profesional, y el material a trabajar. Existe una gran variedad de modelos, los alicates planos. Tienen la boca cuadrada y estriada en la parte interior. Los brazos son ligeramente curvados, se emplean para sujetar piezas, doblar alambre, chapa, etc. Los universales. Con las mismas características que los anteriores, pero además cortan, son los más comunes y usados. Los alicates redondos. Son similares a los planos, pero sus extremos son dos piezas cónicas. Se utilizan en electricidad y bisutería, principalmente para hacer anillos de hambre. Los alicates de corte. Tienen puntas de corte con forma de cuchillas de acero templado. Pueden cortar diversidad de materiales, dependiendo del modelo y material con que se fabriquen. Sirven para cortar alambre, piezas metálicas, tubos de plomo o alambre, de acero, entre otros materiales. El alicate pelacables. Es específico para eliminar la protección aislante de los conductores sin llegar a cortarla. Pico de loro y cremallera. Con la boca curvada y con muescas. Permite ajustar uno de los brazos de la tenaza para adaptar la boca al diámetro de la tuerca o tubo que queramos aflojar, apretar o sujetar. Puede tener bloqueo. Demordaza. Permite ajustar y bloquear la apertura de la boca. Es ideal para sujetar tubos que vayamos a trabajar. Corta chapa. Permite realizar cortes de aproximadamente un milímetro de grosor a distintos ángulos, derecha, izquierda o recto, manualmente. Aporta un pestillo de seguridad para mantener las hojas cerradas. Mini alicates. Con sistema de apertura automático que facilita el trabajo de detalle en pequeñas dimensiones. Ideal para joyería, relojería, teléfonos móviles, placas electrónicas, etc. De terminales. Permite ajustar terminales al cable, cortarlo o pelarlo. Fabricado en carbono y muy necesario en trabajos relacionados con la electricidad. Aislados. Para trabajar con seguridad ante posibles descargas de hasta mil voltios bajo la normativa legal que lo garantiza. Con distintos tipos de bocas y de las marcas Dexter y Stanley. Pinzas. De punta curva o recta. Para trabajos de precisión. Cizallas. Permite cortar distintos materiales de un mayor espesor que los que podemos cortar con unos alicates, con el mismo funcionamiento que una tijera. En nuestras tiendas podéis encontrar distintos precios y calidades. Empezando por una gama de alicates básica en acero, a un precio muy económico. Siguiendo por la amplísima colección de nuestra marca de la casa, Dexter. Con la mejor relación calidad-precio, fabricados con la garantía y calidad de la aleación de acero y cromo vanadio. Tratado térmicamente con mangos bimateria. Y la gran calidad que nos ofrece la marca Stanley. También en cromo vanadio y con mangos bimateria de alta ergonomía con aristas de corte templada por inducción. Hasta aquí nuestra explicación. Te invitamos a visitar las tiendas Lebre y Merlin, donde nuestros vendedores te ayudarán a elegir el producto que más se ajuste a tus necesidades.